hola a todos es un placer un verdadero honor poder estar en esta tarde dependiendo si lo ven en españa o en argentina o en algún otro lugar de latinoamérica iberoamérica con dos invitados de lujo por un lado por un lado paula garrofé de españa una creativa una gestora de redes una persona para la redundancia con una personalidad increíble increíble que los va a sorprender sin lugar a dudas y por otro lado perdón clina conocido nuestro para los que nos ven por primera vez somos la universidad nacional de los más de zamora la facultad de ciencias económicas y estamos produciendo esta tarde algo muy interesante que es hablar de creatividad innovación como claves del progreso y lo hacemos como material para el instituto de management estrategia y liderazgo de nuestra facultad así que bueno yo hice una muy breve presentación gerardo también después se va a presentar pero es conocido es profesor de la casa y una de las personalidades más conocidas e influyentes en el marketing deportivo iberoamericano pero nada mejor que se presenten ustedes entonces paula nos decís quién es paula garrofe para la garrofe si tuviera que definirme con un adjetivo sería creativa creativa y con una imaginación desbordante no sé si por desgracia o por suerte pero eso me ha llevado a poder desarrollar mi trabajo que es diseñadora gráfica y gestora de redes así que si alguien quiere una marca personal una marca corporativa una tienda online o llevar unas redes sociales pues con un poquito de de chispa con gracia personalidad y la famosa palabra disrupción fuera de lo normal yo soy la chica pues que puede hacer eso realidad esa magia excelente yo ya compré qué bien ya no necesitas venderme ya que ya compré no muchas gracias paula por estar con nosotros vamos a salir muy enriquecidos de esta tertulia como a mí me gusta llamarle siguiendo la costumbre española el turno tiene gerardo molín bueno en principio agradecerle a paula que realmente fue un poco la que impulsó creativamente que la facultad hoy hoy la tenga acá que él que esté con nosotros y bueno y que digamos creo que va a ser una linda charla a ver si a mí me gusta más digamos definirme yo yo creo que en el fondo mi vocación va a ser toda la vida ser profesor me gusta me gusta estar digamos cerca de alumnos y me gusta estar cerca de los del futuro es decir los que van a ser futuro de los que de los que nos preceden que tienen que ser que lo mejor es que no siempre que nosotros no yo siempre digo que para para una persona inteligente no hay nada mejor que reunirse y juntarse con gente más inteligente que uno no entonces pero bueno pero la vida me fue llevando a través del deporte y del marketing y de las ciencias sociales ya a estar hace dos décadas en el marketing deportivo en todos sus ámbitos en el ámbito como periodista como editorialista como columnista en televisión bueno en el área comercial como se hoy y presidente de euroméricas es por marketing y ya han pasado dos décadas y a veces me digamos me pregunto dos décadas guau cuánto no pero creo que sí que hoy me encanta el marketing deportivo pero me gusta justamente encontrar nuevas ingenierías comerciales porque es una industria muy muy rápida muy ágil muy cambiante y que hoy está muy influenciada por las tecnologías entonces es como que uno el acento en la creatividad y en la innovación para mí es clave es clave para que esta industria se pueda movilizar y crecer de hecho lo viene haciendo pero creo que lo puede ser mucho mejor no por eso es una que creo que es un mix entre profesores y podría decir porque no empresario porque he tenido que administrar muchas operaciones en muchos países muchas gracias yo les agradezco a los dos me siento un verdadero privilegiado para los que no me conocen mi nombre es gabriel vázquez pero no me voy a presentar porque realmente quiero que cada uno de los minutos lo aprovechemos escuchando la paula y a gerardo siéntanse libre después de interactuar y conversar como ustedes gusten yo como tengo una serie de preguntas disparadoras pero bueno la conversación va para el lado que ustedes quieran pero estando con dos personas que son tan creativas están innovadoras y tan vinculadas a la tecnología no sé comenzaría con paula y después vos te vas sumando gerardo sí claro hablame lo que quieras de creatividad que es la creatividad para vos la innovación que está pasando en europa cómo ves esto de la tecnología la creatividad cuando hablamos de creatividad es un concepto tan amplio o sea no se puede comprimir en dos palabras porque realmente la creatividad está en todas partes y en todos los sectores lo que la gente a veces es incapaz de verla es incapaz de verla porque realmente la creatividad lo que hace es aportar soluciones a problemas que están existiendo ahora mismo qué pasa es verdad que la tecnología aporta parte de la solución pero no deja de ser como funcional o sea ayuda pues aumentar la productividad ayuda a reducir costes ayuda muchas cosas pero la creatividad no deja de ser el cómo aplicar por ejemplo la tecnología o cómo aplicar la comunicación o cómo aplicar las redes sociales en tu negocio en tu sector para sacarle rentabilidad y a la vez que tu mensaje llegue más lejos sea a mí por lo menos me gusta cuando me dijeron porque te hiciste diseñadora o gestora de redes si está muy bien el objetivo de que todo sea bonito que sea estético que sea pues que esté diseñado con buen gusto pero ese no es el verdadero objetivo el verdadero objetivo es que una persona tiene un mensaje que dar ya sea una persona una marca una empresa una organización o una asociación tiene un mensaje que dar con una labor ya sea pues yo que sé ayudar a mejorar el tema del medio ambiente ayudar a personas que no tienen voz a dar su voz cómo das ese mensaje para llegar a más gente eso es un problema cómo se soluciona la creatividad entra en juego aquí hay maneras de hacerlo el otro día por ejemplo ahora le voy a poner ejemplos a gerardo que él seguro que tienen muchísimos más que yo pero ayer hablaba con un chico que me dijo sabes lo que es el audio branding y le dije sigue el audio branding no deja de ser cómo aplicar el audio ya sea por ejemplo con podcast a tu marca imagínate que tienes una empresa de conservas que tú dices bueno una empresa de conservas vale cómo hacemos un podcast para llegar a gente como yo para que me atraiga y enamoré de esa marca de una marca que vende conservas claro tú me planteas este reto esto es un problema como la creatividad entra en juego aquí se puede aplicar de distintas maneras lo bueno que tienen las conservas o ciertos productos es que los utilizamos normalmente es algo es un producto que la gente pues tiene en casa y lo utiliza cada día porque porque te saca de un apuro vamos a hacer que la gente se entretenga es mira una de las cosas que tiene la creatividad es que con el entretenimiento un buen diseño atractivo y un mensaje rápido no tiene que ser un monólogo extenso puedes llegar a muchísima gente y hacer que de una manera entretenida amena y útil que puedas ayudar a la gente ese mensaje dice los días yo me está gustando estoy haciendo deporte estoy escuchando a esta persona algo que yo no sabía sobre las conservas como por ejemplo el cómo se mantiene en cuánto tiempo tiene que estar en casa esa conserva recetas que puedo hacer con esas conservas para sacarme de un apuro si no tengo tiempo sea me estás solucionando la vida me lo dices de manera entretenida y son cosas que puedo aplicar yo en casa pues todo eso si lo atas bien la manera en que lo comentas pones a una persona que haga el podcast entretenida con gracia con invitados cosas que te hayan pasado con las conservas el problema que tenemos todos al abrir una lata de conservas o sea siempre te acabas cortando o se abre mal siempre hay un problema o sea tenemos para hacer un podcast de packaging de conservas porque tela tela los que hacen las conservas están enterrando oro o diamantes ahí dentro porque no se puede abrir eso es así a lo que ves eso la creatividad entraría en juego así que la creatividad está en todas partes y gerardo lo sabe el tema de marketing deportivo sí o no como es la gente allí gerardo tus abrazos y totalmente digamos en la actividad está totalmente digamos siempre en primera fila es decir el que hace marketing deportivo tiene que tener la creatividad en primera fila yo digamos descubrí muy joven el tema que me llamó mucho la atención de la creatividad con lo que después se llamó el efecto eureka no el efecto de eureka de decir a mí me conmovió porque me causó mucha gracia el ver que que digamos arquímides después de descubrir uno de sus primeros inventos de la alegría que sintió y del placer que sintió y de ver todo lo lo bueno que iba a hacer con con ese invento salió desnudo a la calle corriendo y gritando justamente eureka que el en griego significa lo ha encontrado lo encontré lo encontré yo digo guau de interesante que es esto no es decir que qué importante que es esto no el hecho de la de la creatividad y voy y voy de la mano con paula por supuesto creo que que tiene que ver mucho la creatividad con con buscar hacer simple lo complejo y vamos a decir meter un reductor de de simplicidad a lo complejo no y más que nada es decir digamos comprender que que es cuando en un momento hay un pretenido problema o un concepto incomprensible y con la creatividad podemos abordarlo por ejemplo no entonces es ahí en donde quizás se empieza a albanar esta idea que empieza a comprender lo imposible y lo por la lo pone imposible y y se podemos llegar a comprender ciertas cuestiones que antes no comprendíamos entonces creo que hay la creatividad como que escala a fondo de vos va a fondo y hay muchas posibilidades de enfrentarse de después a lo que creo que es más complejo en general que es la innovación es decir en la creatividad y sabemos que las y paula las ideas que que recién acaba de mencionar son muy buenas pero si uno va a un ámbito corporativo o al al tema de las marcas sabemos que las ideas por sí solas no nos alcanzan en es decir necesitamos por ejemplo alguna organización pues perfecto la la creatividad es digamos es muy importante es muy importante pero es insuficiente pues por ejemplo el marketing deportivo yo necesito que sea una propiedad deportiva una marca o una o un club como una propiedad deportiva necesito que esa idea me dé como mínimo tres conceptos básicos para para poder digamos trabajarla es decir digamos uno es el nivel de ganancias tengo que tener sí o sí como punto 1 el tema de las ganancias el punto 2 tengo que tener un flujo de caja siempre evidentemente cualquier CEO y presidente de una compañía lo sabe esto no y tercero tengo que generar sí o sí ingresos por ventas pero qué pasa si no se hace todo lo que dijo paula estos tres puntos no se van a dar nunca entonces ahí está la importancia y la jerarquía que tiene la creatividad después pasando a la innovación después es un capítulo quizás un poco aparte que está vinculado pero en donde yo también tengo un punto muy crítico con respecto a la innovación en la en la sociedad moderna y tecnológica no que esto ha cambiado también bastante pero que viene de tiempos y siglos a digamos no los problemas con la innovación no es y como que la creatividad creo más en que llegó un momento que lo más difícil de explicar para mí es darle como dice paula una definición a la creatividad en lo más complicado que hay pero sí que tenemos caminos para entender que en un momento surge ese eureka y viene la idea pasó solucionar un problema o para minimizarlo para acotar riesgos o para crear lo que no existe digamos no excelente yo me encantaría comentar cosas pero hoy estoy para escuchar y para aprender y a mí yo veo en esa creatividad veo ese intangible que después lo tengo que tangibilizar en la innovación no pero soy amo el branding y las marcas y desde siempre desde siempre me pensé como un producto y como una marca no me da vergüenza decirlo claro entonces me encantaría que paula me hable de marca personal si es de tu agrado porque me parece que es un tema si marca personal es vamos yo predico siempre acerca de la marca personal porque siempre por ejemplo recibo muchas propuestas de que yo gestione marcas personales ajenas cosa que no me desagrada pero no me gusta porque la marca personal es uno mismo o sea es esas habilidades esa ese don que tú tienes que sabes que otras personas no tienen porque muchas muchas personas sabemos comunicar gerardo comunica su manera gabriel comunicará su manera con su tono de voz su manera de resumir las cosas a lo mejor te saca una infografía yo a lo mejor tengo un vídeo entretenido y te empiezo aquí a sacar disfraces cada uno tiene una manera de comunicar distinta de manera que si tú dejas esa es eso tuyo ese diamante que tú tienes que te diferencia de los demás en manos de otra persona cómo va a entender esta persona lo que tú tienes que aún hay muchas personas que son incapaces de decir oye mis habilidades son estas como un análisis de dafo decir oye mira se me da bien esto la competencia hace esto pero yo sé hacer lo mejor por esta vía ahí es donde entra la creatividad decir vale todos comunicamos pero es que hay maneras de comunicar yo por ejemplo me diferencio manera un gerardo lo hace a la suya hay gente que se le da mejor hacer vídeos porque se expresa muchísimo mejor hay gente que se le da mejor contar relatos pues cuenta relatos cuéntame una experiencia que hayas vivido para que yo empatice porque escribes muy bien yo escribir a lo mejor un día te escribo pero no lo llevaría de manera progresiva porque me canso me me acabaría cansando así que ese no es mi fuerte otra persona a lo mejor si cuando tú ya eres capaz de identificar esas cualidades que tienes ahí es donde dices vale qué es lo que yo puedo hacer a diario para que la gente conozca esa habilidad que yo tengo frente a la competencia lo que comentábamos quieres hacer vídeos a vídeos quieres hacer infografías hace infografías quieres dibujarme un cuadro para enseñarme tu porfolio vale enséñame ejemplos estadísticas diagramas cosas que yo vea que tú controlas para que para generar confianza y que yo empatice contigo necesito un profesional por ejemplo voy a contratarlo yo quiero fotografías de mi producto para mi tienda online cómo voy a saber si eres tú el fotógrafo adecuado entre 50 personas si no veo ejemplos si no veo cómo tratas tu marca si no te veo en redes sociales enseñándome pues consejos de fotografía la iluminación hay que hacerlas y la exposición y el contraste para mejorar la calidez del ambiente tal digo esta persona controla le gusta va eventos analiza películas de cine para hacerlo entre si no lo que comentábamos antes esa persona me engancha más empatizo más que otra que está pues con una web desde hace 20 años y no hace nunca nada es que a mí no me llama la atención yo no lo iba a llamar a lo que eso es lo que diferencia uno de otro así que marca personal es sacar tu diamante a relucir y que la gente sepa qué haces cómo lo haces y dónde lo hace sinvergüenza ni maquillaje nada de ponerse el traje y venderme el rollo enseña las cosas tal cual yo enseño mis mesas de trabajo sucias para que vean el boceto para que vean las cosas que hago y luego enseño para que vean que el proceso lleva su tiempo y a mí me encanta ese proceso pero como lo va a saber la persona eso es lo que tienes que hacer tener la capacidad de mostrar ese don que tienes ese talento que tú tienes y esa pasión por lo que haces para que una persona diga qué mejor que esa persona para que lleve ocio mi marca a mí lo que sea que tengas mi tienda pues no sé qué piensas gerardo pero si no hubiera decir coincido que hemos coincido que tiene que haber un grado de transparencia y de autenticidad muy grande y que parte de uno mismo es un es un yo propio digamos que hay que trabajar de adentro pero yo siempre con el tema de marca personal en el ámbito de de personas a algunos presidentes de algunos clubes y demás que he trabajado coaching y marca personal mis cinco preguntas básicas son siempre las mismas en comarca personal lo que decía lo que decía paura tiene que tener y coincido con ella muy en claro para mí son son cinco conceptos que digamos primero cuáles son tus objetivos tenés saber cuáles son tus objetivos claramente no segundo cuáles son tus valores porque si no sé cuáles son mis valores a ver no puedo avanzar en absolutamente nada no puedo unir ningún 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 cabo con otro tercero lo que se me siempre se me ocurrió preguntar cuáles son tus pasiones y si que te apasiona más que porque te sientes apasionado si tenés pasión si no la tenés se la puedes descubrir alguien sin pasión sabemos que es un muerto vivo no podría existir alguien sin pasión pero a veces bueno la gente le cuesta descubrirla no después digamos la como la cuarta pregunta para poner para poner una especie de jerarquía podría ser digamos porque es digamos relevante como marca personal lo que tenés para decir lo que tenés para decir al otro lo que tenés para comunicarle al otro en función de lo que sos o querés construir querés construir pero siempre tenés que construirlo sobre estos pilares y el y como quizás como quinto y último pilar digamos de construcción que tenés para destacar es decir porque te van a elegir porque te van a diferenciar que tenés para destacar con respecto a otros porque yo cuando a mí siempre toda la vida me preguntaron en mis cátedras de marca y todos con vienen con grandes definiciones y yo siempre dije algo muy sencillo que esto viene de eeuu y de hacer todo simple no una marca que es una marca lo que no es la otra es tan simple como eso es decir a ver es sencillo sin embargo tenemos grandes definiciones de marcas y demás y en realidad es no cabe más que eso evidentemente que después tenemos que poner esta ecuación a misturar la evidentemente y a procesarla pero en realidad lo primero que tenés que hacer es ser distinto es decir si no tenés una cantidad de mercado hiper poblado de marcas que son insignificantes y que hay un estudio muy cercano de hecho en harvard en donde se dice que en eeuu si el 77 por ciento promedio 78 por ciento de las marcas desaparecieran nadie se daría cuenta y creo que no sé si el porcentaje para mí es muy alto pero que es cierto es cierto aunque yo voy al supermercado y me dejas diez marcas y yo creo que no me doy cuenta de las demás que no estaban porque claro exactamente exactamente es como que a ver para revalorizar la marca te desaparece mañana no sé coca-cola te desaparece que aparece si te desaparecen marcas que son de que ya las amás porque ya ya no ni siquiera las que eso te gustan ya pasas a amarlas yo creo que uno ama ama a las marcas y se vincula desde un lugar afectivo con las marcas no no lo mismo perder un iphone que perder no hace un samsung g7 no sé digo antiguo es como que uno como como se apega a la marca y vive y es feliz con las marcas la marca nos proporciona digamos felicidad por su propósito por eso la creatividad y la innovación en las marcas es esencial y marcas que muchísimas y acaban mi crítica y en el deporte muchísimo no agregan valor y son marcas que no saben justamente comunicar como decía paula y creatividad e innovación en latinoamérica te diría que nulo muy poco es decir mucha estructura demasiada burocracia en esa estructura y no sirve a veces uno en la tarea de crear o en la tarea de estamos siempre pensando en crear productos y servicios para la gente para el consumo para generar una buena oferta que genere bienestar que sea sustentable evidentemente creo que hoy tenemos post pandemia más más para crear que antes por supuesto no pero yo lo que sí creo es que es una gran oportunidad de que las marcas muestren ahora sí cuál es su propósito realmente cuando cuando surgió el término responsabilidad social empresaria y que las marcas con muchas asesores para crear su programa de responsabilidad social empresaria yo a muchos les decía porque en lugar de crear un programa de responsabilidad social empresaria no haces a la empresa socialmente digamos responsable que hoy tiene que ver mucho y lo empatizo mucho con lograr que las empresas sistematicen en digital todas sus todos sus procesos no porque a veces las compañías y las marcas no tienen producto en no tienen problema con con sus productos y sus servicios que quizás sean muy buenos pero a veces tienen problemas o con los procesos que llevan esos productos y servicios muchas veces y con la comunicación para mí son las dos claves impresionante dado que esto lo ven hablaría toda la tarde con ustedes pero sé el tiempo limitado sobre todo de paula que está en españa y ya más tarde dado que esto lo ven muchos profesionales muchos jóvenes muchos estudiantes vamos a aprovechar que paula es diseñadora gráfica es claramente influyente que tiene un manejo claro de redes vos después nos dirás qué es lo que lo visualizas como mejor a mí me gusta mucho en el ámbito profesional linkedin y bueno me parece que ahí tenés algo para aportarnos seguro vos es libre de tratar todas las redes sociales coquillas como especialistas paula ahí va paula y yo no voy a hablar va que voy a revelar el secreto el secreto es enteramente de paula el secreto es de paula a ver yo siempre recomiendo mira como estamos hablando para estudiantes también para gente ya que va a hacer su marca personal vamos a pensar que es lo más adecuado hay una cosa que la gente a veces no tiene en cuenta en este caso la gente más joven como ya la generación zeta los millennials tenemos ese problema de no le damos valor a los contactos y eso es una cosa que por ejemplo los boomers son las generaciones más antiguas siempre juegan con un abanico de contactos interesante vale que nos encantaría tener a los jóvenes ya contactos fuertes potentes que mueven vamos a llamar los poderosos vale qué pasa si yo puedo tener muchos contactos muchos artistas mucha gente del sector pero es gente que a lo mejor empezó como yo sí bueno conozco a mucha gente pero tampoco tiene dinero no tienen inversión no no saben moverse a lo que es muy importante tener esa cadena de contactos o sea es ese abanico es lo más que pasa cada red social tiene su función por ejemplo si nos vamos a instagram nos vamos a interés es más visual es una red más visual que nos viene perfecta pues para enseñar ejemplos por folio lo que hacemos nuestro día a día como si fueran blogs de youtube en el cual se vea un poquito el backstage lo que hacemos más más en bruto en cambio si ya nos fuéramos a linkedin que es donde me gusta moverme a mí amplías tu red de contactos y eso es muy interesante porque como hablamos antes el tema de la creatividad es válida para todos los sectores y siempre es bueno cualquier punto de vista de cualquier persona el hablar con mucha gente te amplía esos conocimientos para poder resolver esas soluciones o sea esos problemas que planteamos antes desde diferentes puntos de vista o sea por ejemplo el otro día que hablaba con el chico este del audio branding me comentaba que querían hacer en residencias que ayudaban a gente a recuperarse pues de caídas traumatólogos etcétera querían ayudarlos a través de terapias auditivas claro a mí es algo que como no me lo habían planteado nunca no se me hubiera ocurrido nunca digo que les van a poner música en una sala para que así se recuperen más rápido y dije y cómo es eso se hace a través de inteligencia artificial algoritmos ahí entra la tecnología la innovación y la creatividad es hacerlo qué música les ponemos cómo ambientamos la sala será música periodos cortos a periodos rápidos van a tener que ser sesiones claro todo eso entra la creatividad la innovación la especialidad de profesionales que entienden del tema de cómo afecta el tema del audio en las neuronas y en el cerebro para ayudar a que es el sistema nervioso pues trabaje más rápido para ayudar a que la recuperación sea más fácil claro esto es más complejo yo aquí lo resumo pero es más complejo yo esto no lo sabría si no fuera porque ayer un chico me dijo pues eso digo estoy interesada en que todo el tema auditivo pues que tú nos aportes ideas creativas paula a ver qué te parece claro yo esto claro no le tocado nunca pero la creatividad es válida para cualquier ámbito así que yo le dije adelante claro que sí a lo que tengo que sentarme plantearlo pero es válida en cualquier aspecto podría venirme un abogado podría venirme un médico podría venirme un profesor y decirme oye que quiero dar clase de una manera distinta paula como lo hago como lo hago como aplicó la creatividad para que se queden obnubilados cuando yo explico las clases y tal para que pregunten interactúen para que se sienten que haya un que sea dinámico se puede se puede pero lo que comentábamos el linkedin la gracia que tiene es que puedes ampliar tu red de contactos y eso es lo que te puede ayudar a conseguir colaboraciones que yo esté hablando ahora mismo con vosotros que es un placer el poder lanzar este mensaje a muchísima más gente fuera de españa o sea no tiene límites es lo bueno puedo contactar con cualquier persona del mundo poder expresarles lo que yo puedo hacer mis habilidades y que si algún día tanto gerardo o gabriel tienen un problema a nivel creativo de diseño lo que sea que digan hostia la loca de paula nos viene perfecto para este proyecto y a quién van a tener en mente a alguien que está activo que les está contando un mensaje yo no puedo mentir más de una hora sería muy difícil estoy dando argumentos estoy dando ejemplos puedo dar nombres puedo enseñar ejemplos eso genera confianza y eso es lo que comentábamos antes de la marca personal si lo llevas a una red como linkedin donde están profesionales buscando proyectos buscando profesionales para que les solventen esos problemas que tienen ya sea de todo tipo no tiene que ser de diseño hay problemas de gente que no sabe organizar su tiempo hay gente que se encarga de organizarte el tiempo hacerte calendario de editoriales y marcarte una agenda para que no vayas tan agobiado que vamos muy agobiados no sabemos de distribuir el tiempo tenemos un problema de estrés y de todo el problema se tema de gestión económica financiera la educación financiera es una mierda la gente no sabe leer facturas la gente no sabe no sabe interpretar balances no sabe hacer nada a lo que claro te vienen una propuesta no sabe qué precio ponerle a sus servicios a su producto eso es un problema pues si hay alguien que me puede ayudar y lo estoy viendo activamente el linkedin que me lo demuestra y me lo enseña a los meses y digo ostia se me está ampliando los servicios que estoy dando y no doy abasto necesita un profesional a quien voy a ir a quien voy a ir al que está muerto o al que está cada día pues enseñando su vida profesional pues eso es simplemente las redes sociales nos acercan es una red social hay que recordar que es social la gente hace monólogos de venta te suelta el rollo y lo que sabe hacer cuando hay que interactuar hay que interactuar esto es como hacer networking tú vas a un evento te interesas por lo que dice uno a ver el negocio del otro le cuentas tú también a ver cómo le puedes ayudar y al final se hacen sinergias colaboraciones y en un futuro ojalá cercano proyectos que pues cada uno entra en juego según lo que sabe hacer y linkedin es la mejor red para conseguir ese tipo de vínculos así que si yo comparto plenamente linkedin desde el primer día incluso bueno simplemente cuando comenzó yo a los alumnos le pedía el linkedin y les decía obligatoriamente lo tienen que tener y después decía les estoy haciendo un chiste pero si no lo tienen van a estar en problemas pero ahora ya lo todo el mundo lo tiene pero todavía la gente no es consciente del potencial de la red realmente simplemente el gerardo sé que paula es el tema pero si vos querés comentar algo y por ahí también me gustaría porque además de linkedin a mí me gusta mucho youtube entonces también tu opinión sobre sobre los canales sobre youtube que me parece que tiene un potencial también muy grande de cara a lo creativo a la innovación y obviamente a la marca personal no si bueno disfrutando disfrutando la la mente que tiene paula que por supuesto coincido en absolutamente suscribo todo y aparte es me encanta porque es totalmente didáctica es práctica didáctica y eso tiene un valor increíble yo siempre digo vos te puedes olvidar lo que te dije puedes olvidar lo que escribí todos mis libros pero yo creo que hay algo que no vas a poder olvidar que es lo que te dice sentir entonces es decir paula cuando hablas es sentir es decir en disney la un protocolo un estándar que llaman protocolo a todos los empleados le dice no tenés que reírte tenés que tener una sonrisa en la voz es decir esa es la diferencia que hace por ejemplo y que yo distingo y valoró muchísimo y admiro en paula no por eso coincido y no no puedo agregar demasiado más lo que sí es importante saber que muchos no lo saben que el link fue la primera red social fue la primera de todas yo fue la primera que tuve no sé si fue la primera pero yo fue la primera que tuve no es que no había otra la primera red social existente de todas las que tenemos hoy fue el link fue la primera de todas y la gente no lo sabe piensa que facebook o piensa que no no el link el link fue la primera evidentemente tuvo sus procesos de cambio su adaptación su su digamos proceso de que creo que que como red es fantástica por lo que dijo paula y creo que el hecho de vincularnos a través del link facilita mucho en función también de algo que es muy importante en el link es realmente la autenticidad en tu perfil la autenticidad en mostrar bien exactamente quién sos que hiciste que lo que dice paula muy bien mostrarte puntualmente y abrirte a un mundo de colaboración que no sabes por dónde comienza ni dónde termina eso es es lo grande que tiene esa red a diferencia de otras yo youtube lo veo como un canal muy importante porque se fue el primer canal que se empezó a utilizar en las sport property en las propiedades deportivas como canal de tv después el advenimiento de youtube para mí está hoy muy vinculado a todo lo que es o tt y todo lo que es streaming si yo creo que hoy streaming o tt y youtube están en un en una misma línea digamos de de digamos de procesamiento de lo que es comunicación información hacia afuera y hacia adentro en organizaciones empresas etcétera pero también algo muy digamos importante es el hecho de que las las plataformas tanto instagram como como facebook y demás incluimos también ahora próximamente a amazon y a netflix son plataformas que estás se están volcando para buscar no solamente exponerte un vídeo sino que están comprando vivos están comprando partidos están comprando venden vos por facebook en eeuu puedes comprar tickets para ir a ver nba que transmiten partidos de nba facebook ha comprado partidos de copa libertadores de américa ha comprado champion es decir ya es decir van tomando un caudal que ya es decir un formato distinto al existente si se van renovando y van entrando en el terreno de lo que llamamos la comercialización de los derechos de información con lo cual ahí podemos ver uno un amplio grado de de satisfacción de mucha gente de que sí que lo me representa más comprarle a facebook ya incluso twitter mismo twitter transmite muchísimos partidos por ejemplo de deportes twitter entonces son redes que están mutando permanentemente bueno el metaverso ahora también es decir que estamos un poco observando lo yo hice una nota hace muy poco sobre el metaverso en el deporte y ver cómo lo veo venir en el ámbito deportivo y según una nota para mundial hace una semana que me la pidieron di mi opinión y bueno y hasta marzo que está pensando en esto pero a ver yo es y digo me parece sencillamente fantástico que se abran canales que no sean tradicionales yo creo que los canales tradicionales ya tienen tiempo de descuento nos aburren nos abruman nos atosigan entonces creo que tenemos que crear alternativas de comunicación plataformas de comunicación que sean más amigables con los contenidos y con las publicidades las publicidades creo que también tienen un gran reto que no muchas agencias en el mundo han sabido entender cómo conectar su creatividad digamos tradicional con las redes sociales hoy es hoy creo que es un tiene un gran problema en el marketing deportivo no porque la mayoría de las activaciones de marca que realizamos las hacemos usando obviamente el canal digamos youtube para todo lo que vemos vídeo usamos streaming y todos los planes que desarrollamos de marketing deportivo y de patrocinio para activar marca el 60 o el 70 por ciento lo hacemos en digital lo hacemos vía instagram entonces es decir no trabajamos ya con el canal tradicional de la televisión muy poco muy poco radio mucha vía pública porque todavía creo mucho en la vía pública creo en el contacto de del caminar y encontrarme con una información en vía pública que sea estratégicamente colocada no toda la vía pública es fantástica como muchos la plantean pero estratégicamente encontrar puntos en la vía pública para comunicar me parece que es una tarea también de creación y se puede innovar muchísimo y la gente le encanta chocarse quizás con con algo cultural con algo creativo con con publicidades que no nos aburran porque yo por ejemplo digo a ver yo voy a españa o voy a california a eeuu y veo veo publicidades después de los programas y ver las publicidades en argentina y da para llorar cuando los creativos argentinos son muy buenos pero qué pasa siguen la línea de los que los viejos ejecutivos de las compañías le dicen que es la identidad y la cultura y la legitimidad y eso ya no sirve más ya no sirve para mí la vía pública como decís hay lugares emblemáticos no yo voy a puerta del sol y estío pepe y voy a callao y es jueves y no me lo saques no sé ese cartel la vida como decía antes gerardo me quitas todas las marcas del supermercado y me dejas las dos básicas coca-cola y kitkat ya está fuera exactamente exactamente me pasa lo mismo si son muy pocas las que tenemos en realidad somos muy selectivos y además están ahí por si no está una y tenés hambre compras la otra por un día después cuando vuelve la otra la bolsa compras son fiel a una marca a muy somos fieles a muy pocas marcas porque son las que han sabido comunicar y han sabido llegar desde un lugar adecuado a uno y hasta de una manera amigable cómoda que es lo más importante no acá lo complejo hay que eliminarlo lo que pasa que no sé si después vas a ir al tema de la innovación pero con la innovación tenemos mucha historia y con la innovación tenemos también bastante complicaciones del porque algunas cosas no terminan de cambiar no por más que seamos muy creativos si no cambiamos el concepto de innovación se nos hace más complejo todo perfecto yo paula no sé si después querés agregar algo de youtube sentite libre y me voy adelantando algunos temas porque bueno yo más allá de las razones afectivas que tengo por españa profesionalmente admiro españa y me nutro permanentemente de españa en muchos temas pero realmente me sorprende es increíble para mí el desarrollo que tiene españa en marca personal en contenido que hay en redes me encantaría por un lado si querés agregar algo de youtube y después un poco que nos des ese panorama de cómo cómo lo estás viendo en españa que realmente hay un para mí un furor por todo el tema redes y marca personal nada de youtube lo voy a resumir en como como ha dicho gerardo antes en dos palabras enseñar y entretenimiento o sea eso es básicamente lo que hacen youtube y las plataformas de streaming es pasar a la acción sea yo te puedo decir que soy diseñadora pero si me voy a tweets y me estoy grabando en directo y ves cómo estoy diseñando a la vez que estoy contestando a gente pues muchísimo mejor porque estoy enseñando lo que lo que se hace de un con un formato entretenido porque voy contestando hablando jaja me voy tomando un café sea es como si estuvieras conmigo aquí diseñando así que si muestras y entretienes lo tienes ganado en este tipo de plataformas y en este tipo de canales respecto a españa el tema de la marca sabes cuál es el problema aquí tenemos un problema una es que los españoles somos muy optimistas vale demasiado yo también ellos soy la yo vivo en disney literal qué pasa es verdad que hay tanta competencia y tanta gente haciendo lo mismo que esto pasa un poquito como cuando quieres es como lo de una aguja en un pajar o sea hay tanta paja que no no sabes encontrar dónde está el diamante dónde está el hilo dorado hay tanto que no sabes el problema que tenemos es que cuando quieres buscar un profesional en españa hay tanta gente dando el mismo discurso discursos que a veces también son copiados de otros que dices hay que bien lo hace y a lo mejor le está copiando de otra persona que está en otro punto de españa y no se sabe que esa voz es de otra persona a lo que yo siempre lo digo para saber si una persona es un buen profesional indaga busca información o sea esa persona tiene que tener un plato de presentación ya sea una página web ya sea una redes nutridas ya sea youtube explicando como comentamos antes enseñando para que yo diga vale esta persona no me está engañando o sea esta persona no sólo habla y da discursos que se pueden encontrar en google tú en google pones cómo hacer un briefing o cómo hacer branding o cómo hacer tal y siempre habrá alguno que ha hecho un post maravilloso en un blog donde te explica paso por paso lo que tienes que hacer y claro hay mucho buitre mucha gente mucho zorro que lo que hace es coger eso lo comprimen pequeñas píldoras lo saca como si fuera propio cambiándole cuatro palabras y dices jo como controla tú lo contratas el precio algunos hasta suben el precio que dices madre mía debe de ser muy bueno y luego ves el trabajo y dices madre mía pero como me ha engañado de esta manera seguro que no has visto su porfolio seguro que no tenía testimonios seguro que no había contactos que te dieran referencia de esa persona entonces porque porque te has dejado engañar porque tenemos un problema los millennials los de mi generación y la gente lo de la generación z queremos inmediatez somos impulsivos ya yo ahora tengo un problema y antes de ir a dormir lo quiero resuelto ya es así ahora me echan de un trabajo despido un procedente necesito un abogado yo antes de ir a dormir quiero tener tres nombres así en cambio una persona de otra generación más mayor es más va con cautela va con calma se pone aquí a las personas las estudia las llama va a visitarlas yo no yo quiero la respuesta inmediata a ver tiene la página web me parece legal bueno si voy a ver las redes pone cuatro fotos me fío un poco no estás dejando en tus manos y tu dinero a una persona que a lo mejor la va a cagar la va a liar no puedes hacer eso se ha investigado un poco seamos un poco prudentes y responsables por favor la gente no venga inmediato este ha puesto cuatro cosas en facebook me fío investiga hace scroll pregunta pregúntale cosas que se puede pillar muy fácilmente a una persona cuando no sabe hacer bien su trabajo o sea hay hay muchos profesionales pero hay mucho incompetente también así que con cuatro preguntitas se sabe rápido si esa persona te está engañando o no pero en españa pasa eso hay tanta gente en redes dando discursos probando estrategias hay tanto vendehumos y tanta película que cuesta mucho encontrar realmente confiar en alguien y que no te engañe por eso que pasa que la gente no confía hay gente que por ejemplo ejemplos reales clientes que me vienen que las han engañado tres o cuatro veces y pretenden que yo te lo dicen te sientas delante en el despacho y lo primero que te dicen como tú se han sentado cinco más a venderme la moto a ver que me cuentas claro a mí me pones en un papel que yo me siento incómoda pero me pongo en su piel y pienso claro es que lo han engañado y te dicen unas cifras te sacan cosas ejemplos tres mil euros por un logo no sé qué no sé cuántos y claro a mí me vienen ganas de llorar y le digo mira vamos a empezar y yo entiendo que estos meses no te vas a fiar de mí pero poco a poco te irás fiando con los resultados que te voy dando y es de agradecer cuando pasan los meses que te llaman y te dicen oye paula necesitamos a una persona que se encargue de responder los mensajes que nos entran realmente has hecho un buen trabajo ahí es donde yo cojo eso eso es un testimonio y yo se lo pongo y se puede llamar a esa persona y te lo va a contar te va a contar toda la película y como yo le he podido ayudar sin esos ejemplos como te fías de una persona seamos un poquito responsables en eso y bueno gerardo tú tendrás millones de ejemplos de ese tipo porque aquí también pasará lo mismo no es cosa de españa esto pasa en todos lados totalmente totalmente y es decir yo digamos fundé la primera agencia de marketing deportivo de toda el latam desde toda latinoamérica y fui el primero en dar seminarios y conferencias sobre marketing deportivos es por marketing en el continente y te puedo asegurar el primer libro de marketing deportivo que salió en latinoamérica lo escribí yo digamos pero digamos esto no para para digamos auto referenciarme sino para contar un contexto en un momento en un momento me encuentro que yo empiezo a trabajar y empiezo a expandir el conocimiento y empiezan a aparecer especialistas de toda la vida digamos antes que yo incluso con todos los contenidos míos y entonces como es esto con todos los contenidos míos incluso en libros míos por ejemplo muchos contenidos de mis libros es decir me encontró de todo bueno también uno al ser una figura por él quizás un poco más pública también vos sabes que te exponés mucho más a que te digan que sos el mejor o el peor o a que te digan que sos un vendehumo o que sos un genio porque te dicen todo el tema es que vos tengas la seguridad de saber quién sos entonces ahí es el fundamental si uno sabe quién es es todo más sencillo entonces y todo tiene una explicación como tú decías paula todo tiene una explicación bueno te has encontrado con cuatro rufianes bueno yo no no juego ese juego a ver está claro entonces por eso lo que paula digamos es muy profundo lo que dice de que la hiper competitividad yo creo que en esa hiper competitividad el porcentaje de mediocridad es altísimo altísimo y las pocas mentes brillantes o las pocos creativos que en serio tienen capacidad y trabajan son la minoría entonces esto se da mucho más en latinoamérica que en europa no tenemos experiencia también en alemania y demás y se da mucho menos es decir a un alemán le daría vergüenza decir lo mismo que otro por ejemplo es así porque les da vergüenza es decir entonces a nosotros yo siempre digo cuando llegará el día que nos que nos dé vergüenza esto alguna cosa no por ahí por qué nos tiene que dar vergüenza criticar las viejas estructuras educativas de la universidad y demás cuando uno no las considera progresistas no las considera innovadoras imagínate algo en completo entonces estamos en un mundo en el cual ya han ido al espacio los tres ricos más grandes del mundo han gravitado en el espacio ahora se van vamos a ir de a cinco o seis o siete al espacio ya esto es una realidad ya se está yendo al espacio ya viajes turísticos al espacio se ha ido chef se ha ido el más si se han ido se han ido todo para el espacio entonces bueno esto es algo es algo digamos inmediato ahora digamos lo que yo digamos quiero digamos representar es que estamos ante cambios que son pero vertiginosos pero muy full es decir muy 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 profundos y esto tomaba como algo como un trámite de doscientos cincuenta mil dólares cuatrocientos cincuenta mil dólares y tipo de decir digamos no entonces cuando alguien cuando pisaron la luna quien se iba a pensar que un ser está bien que tener digamos el dinero pero quien pensaba que teniendo el dinero y no siendo un astronauta podía gravitar en un espacio bueno hoy es posible y con la universidad yo creo que una carrera que tiene cinco años de duración hoy no es lo mismo los cinco años de duración de una carrera con una currícula con contenidos predeterminados que quedan clavados por cinco años si en donde en cinco años no nos pasó de todo y nos pasa de todo y a esa bibliografía y a esa academia y a esos contenidos se los comió el mercado se los comió el mercado entonces estamos sacando fósiles o estamos sacando gente que con la teoría si con la teoría en el mercado no te sabe generar un proceso no te sabe administrar absolutamente nada no sabe absolutamente nada de marketing es decir quedó desactualizado pero porque la propuesta es te voy a desactualizar es decir no te lo hago a propósito pero te lo hago a propósito en cinco años se debería modificar rápidamente los programas más rápidos que nunca hoy hoy no estamos en los 70 en donde todo era mucho más lento y los procesos eran mucho más burocráticos en las empresas y los procesos eran mucho más estables ahora bien dentro del sistema educativo por ejemplo gabriel es un pionero porque gabriel es una persona que la cátedra de marketing de la cual yo digamos soy parte con él está todo el tiempo trabajando sobre sobre el mercado sobre el hoy sobre el mercado con contenidos de hoy con experiencias de hoy con prácticas de hoy con convocando a gente de todo el mundo que les hable de qué está pasando hoy es claro el contenido en un marco transversal como el que él usa es fantástico pero y el resto de las materias me tenés paula la asincronía que hay en el ámbito educativo quien tiene que ver con la creatividad que es el ser curioso lo que comentaba gerardo se hacía en las universidades no se está explicando el hoy las tendencias que están saliendo ejemplos reales y ponerlos en acción para que estén preparados para sufrir lo que toca sufrir en esta lucha porque trabajar el tratar con clientes la atención al cliente el proceso y el desarrollo para al final conseguir cobrar ese proyecto o el sueldo es jodido y qué pasa sales de la universidad y dices vale si la teoría la tengo muy bien está desfasada porque no tiene nada que ver con lo que es ahora y experiencia cero a lo que claro que mete en una empresa y eres como un corderito en mitad de la selva o sea es como un bebé de pecho en la selva da miedo a lo que por favor lo que decíamos antes indagar y ser curioso yo tengo siempre referentes de diferentes sectores en este caso en youtube de política de economía de criptomonedas del metaverso que me están comentando a día de hoy todas las actualizaciones con fecha de ahora de lo que está pasando para que yo sepa cómo debe funcionar tanto si viene una persona y me habla del tema si yo tengo que aplicar mi diseño imagínate a alguien que me hable de criptomonedas que no me quede esto que es no sé lo que es un bitcoin o el dogecoin sé perfectamente lo que ha hecho lo más sé perfectamente lo que está subiendo el shiba inu que si es un meme que si lo sé todo porque porque tienes que estar al día en tendencias en todo porque si no no te puedes mover la información es poder a lo que si la universidad es como la de gabriel que genial está en tendencias vital tú cuando llegues a casa lee infórmate mírate a referentes lee lee mucho pero de cosas del día a día o sea sé curioso no te quedes solo con lo que te cuenten los profesores y ya está o sea en daga busca otras fuentes para que así te sigas formando de manera autónoma porque porque el día a día es muy duro y el profesor no da para más el profesor te puede contar y ser súper moderno y estar en la última en todo pero no da más son unas horas y tú te tienes que formar fuera y ver a otros referentes a otras personas como tú que sí que están aportando información están metidos muy en un tema y te pueden ayudar a entender ciertos conceptos que te van a ser útiles para aplicar en tu vida profesional así que muévete muévete y sé curioso eso es lo más importante de acuerdo porque yo la curiosidad la pongo en una misma línea que la pasión es decir el marketing el que no es curioso que es la primera pregunta que yo hago no puede trabajar en marketing puntualmente es imposible el que no tenga pasión tampoco es imposible no puede trabajar si no puede trabajar es decir todo en marketing si no tenemos la información no podemos operar es lo de menos y si sos curioso digamos va a haber una tendencia seguro que te va a empujar en un momento a ese momento de iluminosidad en el cual creas pero si no sos curioso no creas nunca es imposible si estás totalmente digamos asociado no y yo y yo he visto en toda mi experiencia empresarial y demás antes de colocar mi propio emprendimiento mi empresa y demás la agencia toda mi etapa anterior corporativa muy muy corporativa el hecho de a veces como como se complicaban las innovaciones no como uno tenía gente creando yo los hacía crear pensar y traerme ideas devoluciones de clientes que decían que no decían que pedían de que se quejaban para nutrirme y crear un servicio al cliente mejor es decir la fuente era nuestros propios colaboradores no empleados porque empleados implica una la clásica pirámide vertical que detesto creo que hoy si no es transversal no existe porque basta de estructuras verticales que no que nos han traído todos los problemas del mundo son las estructuras verticales en todos los ámbitos tanto sociales políticos académicos nos han traído todos los problemas al menos hoy en algún momento han servido hoy hace 40 50 años que existen o más y nos traen perjuicios y yo quiero decir comentar algo con respecto a la innovación que siempre cuando hace muchos años cuando se crea él y se patenta la la el primer la primera maleta con rueditas la primera maleta con rueditas entonces uno empieza a ver en los aeropuertos gente hombres y mujeres con las las maletas con rueditas entonces y fue esto fue en 1970 y tanto con todo lo que le costó al que inventó la valija con rueditas sean que dice que le costaba muchísimo pero que que le costaba por una cuestión y acá es un tema que también ingresa por una cuestión de género es decir se pensaba de la siguiente manera como un hombre no va a poder cargar el macho la valija pesada y va a necesitar de unas rueditas que son más para la mujer o con un sentido de mujer es guau una gran innovación una creatividad interesante es decir unir dos puntos uno maleta y uno rueditas es la conjunción de la unión de dos puntos que me da la valija con rueditas entonces es decir porque no se puso en marcha antes hay una foto del siglo 19 en el cual una mujer no sé si en algún aeropuerto o en algún tren debe haber sido y está la foto carga una maleta con rueditas ya existía pero quedó en el olvido porque estaba pensado que era solamente digamos una un como un insulto al hombre porque no podía cargar con fuerza y fijate cómo la innovación es bien compleja porque te entran prejuicios ideologías te entra cuestiones de género entonces para cuando vos tenés que llegar a la innovación te vas a encontrar con todos estos temas y obviamente que engloban el tema que netamente es cultural finalmente por eso romper esas barreras después de crear ir a la innovación y romper esas barreras porque si no se rompen esas barreras hay muchos hay mucha mucha creatividad que no termina en innovación por este tipo de estereotipos paradigmas prejuicios incluso cuestiones políticas no porque empresas que no han querido pasar a producto por una cuestión de prejuicio puro un invento interesantísimo que es ser que se te haga más cómodo transitar un viaje por ejemplo no excelente yo sé sé de sus agendas hablaría muchísimo los escucharía todo el día pero bueno para ir cumpliendo con los tiempos dos cositas les pido si les parece bien como tengo muchas preguntas prefiero que primero paul y después gerardo cada uno de ustedes qué pregunta no les hice o qué tema no trataron y les gustaría hablar es decir tienen ahí para elegir el tema y después porque ustedes realmente son formadores de opinión y como excelente comunicadores y creativos vayan pensándolo un breve mensaje para todos los que nos están escuchando entonces la consigna es primero qué pregunta no te hice paula y te hubiera gustado que te hiciera o qué tema nos querés contar lo mismo gerardo y después de escucharlos ya si vamos al cierre con un mensaje final inspirador a mí me encanta la palabra inspiración entonces seguro que ustedes me van a inspirar y nos van a inspirar a todos los que tenemos el honor de escucharlos hombre yo creo que de temas hemos tocado tantas cosas en cuestión de una hora hemos hablado prácticamente de todo o sea no no se me ocurre una pregunta que me pudieras hacer ya no no se me ocurre así que pudiera resumir algún tema en general no sé las típicas bueno la típica pregunta que me suelen hacer siempre que si un creativo nace o se hace que esto de verdad esta pregunta ya hay que eliminarla porque esta pregunta la hace todo el mundo bien que no te la hice entonces no porque es que es verdad siempre dicen no una persona si no nace creativa ya con imaginación ya no nos sirve o sea la quitamos de en medio y no lo que comentamos antes lo vinculamos a la curiosidad una persona que está estimulando sus estímulos o sea lo que viene siendo el oído el gusto el pensamiento la memoria una persona que recibe estímulos constantemente es una persona que tiene más capacidades de relacionar conceptos para tener esas ideas como comentaba gerardo de la maleta con las rueditas es una persona que estaba así y es tan sencillo como lo que lo del palo y el azúcar y hacer un chupa chup o el palo y un trapo y hacer una fregona es que es un palo y un trapo que no es innovación de hostia que venga un robot y que haga esto no 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 es algo fíjate súper innovador de ir a marte volando con un elefante en brazos no o sea es un palo y un trapo ya tenemos una fregona es así a lo que como relacionas esos conceptos pues es lo que tiene una persona que lee que mirar sobre diferentes temas que está todo el día pues mirando películas escuchando música hablando con gente tanto mayor como joven al final hablando hablando salen ideas aquí aquí no le ha pasado estar en un bar con un amigo tomando una cerveza lo típico que le cuentas alguna anécdota del trabajo y le dices jo te imaginas que los jefes en vez de venir cada día a las ocho de la mañana sólo vinieran una vez al mes tal 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 esa idea tonta que estás comentando con un amigo imagínate que se hiciera realidad por un momento vale imagínate que eso se lleva a la realidad como lo harías para que esto fuera así divagar habla o sea eso es el famoso brainstorming así salen las mejores ideas de una tontería que dices cómo vamos a hacer eso hazlo hazlo y sigue sigue preguntándote cosas como lo harías porque tendría que ser así que gente se opondría y diría no no esto no lo que decía gerardo temas culturales temas políticos se nos tirarían encima y si quitáramos al jefe para siempre y no hubiera jefe y fueran los mismos empleados los que decidieran sería un caos sería posible siempre tendría que haber una figura que mandara más que los demás hazte esas preguntas cuando te haces preguntas es ahí donde esas respuestas pueden solucionar ciertas cosas pero si ahora mismo me dicen una palabra estoy viendo una película y dicen una palabra que no sé por ejemplo pusilán y me y no busco tiempo sea tienes el móvil con google puedes hacer así en un momento y buscar qué significa y ya está pero la gente se queda igual a vale no he entendido nada y me da igual joder sé un poquito curioso infórmate es que parece que quieres ser tonto o sea vayamos evolucionando así que la pregunta sería esa se nace si se nace como cualquier humano y se hace evidentemente si vas recibiendo estímulos informándote curiosidad hablando con gente esa creatividad no sólo la puedes generar sino que la puedes aumentar y evolucionar muchísimo más que una persona que está en disney tiene una imaginación desbordante así que si se puede hacer te dejo pensando en tu mensaje inspirador es desafiante y que ya lo tenemos poquitos minutos pero a ver que te hubiera gustado sé que de muchas cosas mira que no hablamos soy muy de fútbol yo te imaginas lo que hice para no hablar de fútbol sí sobre que gabriel paula que no haya de fútbol es un milagro pero bueno es un verdadero milagro que no haya encontrado alguna metáfora futbolística porque es fanático es fanático de de racing de argentina y del madrid en españa del barça como tal vez paula debe ser del barça yo no soy de nada no me gusta el fútbol no le gusta el fútbol a ella no le da igual no le gusta el fútbol no yo digamos lo que creo es que siempre pienso en las cosas que todavía no se hicieron y cuando alguien piensa que algo no se puede hacer yo me pongo atrás pensando que sí se puede es como que soy como una especie de obsesivo de creer que las cosas se pueden que no hay nada imposible que entonces se puede crear y me da mucha satisfacción y alegría el crear algo que no existía si creara algo desde cero y decir la verdad lo creen esta creación es mía es decir es como un hijo digamos entonces yo creo que va a haber muchísima gente que lo haga pero yo creo que esto tiene que ser anti colectivista es decir es una tarea individual propia y personal después uno lo comparte y cuando se comparte el conocimiento se multiplica pero nace de uno de uno solo no no hay ideas que nacieron colectivas nace de una persona no hay idea no creo en la creatividad colectiva creo en la persona después si quiero en compartir y multiplicar pero el trabajo es mío es mi trabajo si ahí soy muy egoísta pero después no soy egoísta cuando tengo que compartirlo y tengo que explicarlo y tengo para y darle ideas a otros para que lo puedan hacer pero la idea es siempre dejar en claro es de uno y siempre siempre trabajar como decía paula el hecho de de la inquietud y demás que me quedé pensando mucho el hecho de siempre hacer análisis contrafáctico porque hacer análisis contrafáctico nos facilita muchísimo las cosas es decir que hubiese sido si no sé paula hoy no estuviese acá y con gabi lo hubiésemos hablado de fútbol quizás pero paula está acá con los pueblos no a ver es así está paula y nos nos maravilló digamos así que por eso el jugar jugar ese juego es interesante no el pensar y fundamentalmente los aprendizajes lo que decía paula de buscar los especialistas de estar con con gente más inteligente que te explique lo que yo decía antes por él lo reitero ahora yo decía que alguien inteligente es quien busca gente más inteligente entonces ok quién sabe más de criptomonedas es y quién sabe más de tecnología quién sabe más de cómo tesla está fabricando los autos con la energía y tenés que estar vinculado con toda la gente no no podés solo podés pensar solo el hacia dónde ir y con quiénes pero después es un trabajo en equipo y que vos tenés que finalmente resolverlo internamente con tu mente y quizás pensando con tu almohada porque a la cama con la almohada nos vamos solitos con nuestro cuerpo y nuestra alma no nos acompaña a nadie por más que estemos por ahí quizás con alguien momentáneamente pero digo finalmente estamos ahí solitos creo que es la tarea aparte por saber que tenemos un por si bien nadie nos exija nada nadie nos pida nada tenemos la auto exigencia si de generar de ser curiosos pero es propia entonces a veces yo pongo siempre un ejemplo de ayn rand la creadora del objetivismo que siempre la recomiendo muchísimo que le hacían muchas preguntas por por la televisión americana era muy firme sus conceptos y muy muy clara entonces le preguntan bueno usted que sabe tanto y apela tanto al tema racional y lógico y lo que no y lo que no puedo ver no existe y puntualmente no poner no poner fuera respuestas que tenemos que tener dentro ese era un poco el concepto también y le preguntaron bueno usted que sabe díganos a todos cuál es el propósito de la vida entonces hay gran dijo no si me hace bien la pregunta se la puedo responder dijo como claro en real es incorrecta porque en real no es cuál es el propósito de la vida sería cuál es el propósito de mi vida entonces creo que un punto es hacer bien las preguntas para conseguir buenas respuestas eso para mí es clave y abre puertas es decir bueno también la la mejor el mejor método para abrir puertas es push empuje perfecto gerardo también te hice la propuesta del mensaje si no lo tomás a mal me gustaría escuchar primero tu mensaje para que sea paula como invitada nuestra y yo después voy a agradecer pero le quisiera si vos no te parece mal dejarles las últimas palabras del de del mensaje a paula y si vos podés dar tu mensaje ahora bienvenido mi mensaje es breve yo a todos los alumnos que sé que van a ser muchísimos estudiantes egresados que van a ver esto profesionales y sé que hay un cuerpo en la universidad muy grande que van a poder disfrutar de esta de esta tertulia o charla yo lo único que digo sinceramente son dos palabras escúchenla a paula porque el admiro y que todo lo que ha dicho es así con lo cual si siguen la ruta de lo que dijo paula les va a ir bien o por lo menos van a tener van a ir por el camino correcto como está hoy el contexto y en realidad mi mensaje es gracias paula y la verdad lo he disfrutado y creo que mucha gente va a aprender muchísimo y le diste una guía de orientación una hoja de ruta yo creo a muchísima gente así que lo mío es un agradecimiento a paula bueno yo también quiero agradecer a gerardo vamos que me ha dejado como lady gaga sea fantástico dejado muy bien yo quiero dar un mensaje como nos ven muchos estudiantes lo mismo que decía gerardo y muchos profesionales sé que las cosas están mal bien sé que las cosas están mal tanto a nivel profesional la búsqueda de empleo nos sentimos inseguros tenemos poca experiencia en ciertos campos y a veces no nos dan esas oportunidades así que la marca personal o el estar en redes el tener esa visibilidad te da ese apoyo que necesitas para poder conectar como comentábamos antes con otros profesionales que están como tú o tienen contactos o se van a interesar por lo que tú haces así que la pregunta es vas a hacer contenido que tenga defectos sí sí evidentemente que sí no intentes hacer algo perfecto súper maquillado como la propuesta final porque vas a tardar muchísimo tiempo vas a invertir mucho tiempo te vas a cansar te vas a agotar y no vas a poder aguantar eso cada día así que estás haciendo un boceto hazle una foto a ese boceto vas a tener ahora por ejemplo una conferencia no hace falta que nos pongamos todos de traje y tal comentemos algo haz una una foto de esa charla de ese evento donde vas a ir si has hablado con alguien y te ha parecido interesante esa frase cuélgalo en bruto da igual piensa siempre van a etiquetarte siempre te van a etiquetar que si eres esto que si eres lo otro que si eres muy tímido que si eres radical que si eres tal te van a etiquetar después no tengas miedo de si vas a ofender a alguien o de si te van a etiquetar porque lo van a hacer igual así que qué más da hazlo igual publica sin miedo lo suyo es que reaccionen pero no te calles así que publica contenido y deja que la gente vea tus capacidades porque seguro que tienes muchísimo que aportar porque todos tenemos algo así que sin miedo abriendo puertas como dice gerardo pero no empujando con una patada la destrozas por dos siempre a lo grande así que no te calles que se note que aquí llegas esto es así extraordinario bueno a gerardo lo conozco desde hace prácticamente diría tres décadas o más a vos paula hace poco y espero en algún momento si venís a la argentina la facultad es tu casa si vamos a españa seguramente a lo mejor te informaré si estoy cerca y me encantará conocerte pero bueno españa y argentina son son mis dos países países que amo y hoy he tenido un lujo he tenido a gerardo un representante de nuestro país y bueno yo esa esa furia española que yo también tengo porque mi sangre es española aunque viva en argentina brota y te imaginas paula yo escucho hablar a una yo me emociono en españa yo cada vez que piso españa me emociono cada vez que escucho una persona de españa me emociono es muy difícil transmitir el cariño que tengo por por mi otro país y hoy bueno aprendí muchos de ustedes he tenido casi como lo que soy mitad argentino mitad español un lujo para mí no tengo palabras de agradecimiento no tengo palabras de agradecimiento simplemente no necesitas invitación paula este después bueno estamos conectados en linkedin pero después en privado te paso si quieres mis datos y sé que con gerardo también estás conectada así que espero que si querés para que vos seas la que cierre por nosotros te recontra agradecemos el nombre personal en nombre de la facultad la universidad simplemente porque soy muy curioso y soy muy de marketing y ese espíritu de dar lo mejor si nos quieres decir cómo te sentiste me agradaría pero que tu última palabra sea tuya es como una terapia esto es como ir a terapia y siempre viene bien el poder y lo poco que sé porque me queda muchísimo todavía por aprender de profesionales como vosotros de gente de otros sectores que también me puede aportar cosas es como una terapia o sea la gente entiende como las ponencias o una conferencia una entrevista como bueno está hablando ya está para mí es de verdad después de un duro día de trabajo el poder sentarme a hablar escuchar a gerardo que gabriel tú igual así atento emocionado contento de poder escucharnos lo que tenemos que decir es es como salir de un spa o sea me he quedado que parece que ir a una terapia con el psicólogo he podido decir lo que he querido no me habéis puesto ningún filtro ni un guión ni nada y si realmente este mensaje lo que hemos hecho ambos puede ayudar a muchísima gente a dar el paso a poder comunicar mejor y a sentir menos vergüenza para hacer lo que les gusta yo ya cumplido por hoy ya me puedo ir a dormir a gusto y tranquilo muchas gracias muchas gracias una enhorabuena por todo lo que nos dieron los felicito de corazón y bueno aquí estamos muchas gracias corto muchas gracias muchas gracias un placer nos vemos hasta luego hasta luego